Gracias al apoyo de mi madre y a lo que ella inculcó en mi cabello, hoy me encanta. Hoy puedo portarlo sintiéndome libre, sintiéndome fuerte, amada, empoderada, que para mí el afro es como esa corona ancestral de las mujeres negras, es esa identidad de quienes somos, nuestra belleza, nuestra autenticidad. Eso para mí representa mi cabello afro y es el por qué lo uso.